Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos de la nueva ley en pro del deporte y de la actividad física que se debate en el Consejo Municipal. En el marco de la nueva ley 20-23 del 23 de julio de este año, por medio de la cual se crea la tasa por deporte y recreación, se debate desde el Consejo Municipal la ampliación presupuestal para el deporte en el municipio de Sonson. El programa El Futuro es ahora, tiene unas líneas para conseguir recursos para el municipio de Sonson. Prueba de ello es la tasa por deporte y recreación, proyecto que viene desarrollado en el Consejo Municipal que busca simplemente conseguir recursos para nuestros deportistas, para el deporte, para el transporte y otros ítems. De igual manera, unos acuerdos con la Gobernación de Antioquia que tendremos para la otra semana, van a dar un parte, ojalá positivo, en la aprobación de acuerdos como son la construcción de gimnasios al aire libre y también de unos parques infantiles en el municipio de Sonson. Mientras se apropia mayores recursos para deportes, se insiste en la práctica deportiva y física desde casa. Le hago una invitación a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, personas en condición de discapacidad, adulto mayor, a toda la población, para que se nutran de los videos que están mandando nuestros instructores a través de las redes sociales para que hagan actividad física, para que evitemos el incidentarismo y la obesidad en estos tiempos de pandemia.